Infórmate aquí con Dexter Santiago. En las redes sociales circula un video en el que se observa como el cadáver de un hombre es expulsado por un camión mezclador de cemento. El hecho habría ocurrido en el sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, según la grabación. Tras el hecho, la compañía Cemex República Dominicana confirmó que el cadáver de sexo masculino fue hallado dentro de unas de sus máquinas, sin embargo, no específica cuando fue encontrado. Estaba dentro de un vehículo que estuvo sin operar por cuatro días en un proyecto de construcción, fuera de las instalaciones de la empresa, afirmó Cemex en un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. Indicó que avisó a la Policía Nacional sobre el hallazgo y que se realizan investigaciones forenses. La policía aún no ha ofrecido detalles sobre el caso. En la grabación, se ve cuando el cuerpo es expulsado junto con el cemento, el cual no tiene apariencia espesa, sino en forma de pequeñas rocas. Saber más. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo. Y así estaremos en contactos cuando suba un video más.